En el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Asociación Civil Centros de Integración Juvenil presentó el libro La Evidencia en Contra de la Legalización de la Marihuana, ante funcionarios públicos, autoridades municipales y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, donde la directora general del CIG, Carmen Fernández Cáceres, informó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en el 2011, en México existen cerca de 4.7 millones de usuarios de la marihuana, de los cuales la mitad inició el consumo antes de los 18 años de edad. México, como ya lo dijo Mayer, está despenalizado 5 gramos, no tiene por qué detener a usuarios, no criminalizamos a usuarios, queremos que se pierdan el tratamiento, y la ley ya lo complica así, solamente hay que seguir en la ley. No necesitamos omitar el gramaje, no necesitamos decalizantes, no es cierto que vayan a reducir la ley. Además, señaló que es una droga que produce tolerancia y dependencia al cabo de pocas semanas, y desmintió los argumentos que se utilizan a favor de la legalización, como el beneficio a la economía, dañar menos que el tabaco y poner fin al narcotráfico. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.